¡Ey hola y buenas a todos! Chavales, ¿qué tal? Este es Hector y ChavisGamer Estamos aquí en NBA 2K18, ¿vale chicos? Y hoy tenemos la final de la NBA, ¿vale? Ya sí, las finales Así que toca jugar contra los Milwaukee Bucks, ¿vale chicos? Sí, vamos a ver qué tal nos sale Eso sí, voy a cambiar un poquito la estética de mi muñeco, ¿vale? Por decirlo así Le voy a poner el pelo de otro color A ver si puedo Es la primera vez que voy a cambiar de color de pelo, por decirlo así, ¿vale? Así que creo que yendo a la peluquería lo puedo cambiar Vaya, no tengo ni puta idea, ¿vale? O sea, he jugado ya 3.000 partidos del NBA Y todavía no sé cómo se hace eso Porque eso es muy básico, ¿no? Pero me voy a poner el pelo azul Porque como veis voy enterito de azul, ¿no? Así que habrá que ir en un momentito ahí a la pelu Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos allá Vamos allá a la pelu Madre mía, anda que no se nota lo que es la peluquería Está aquí lo de los tattoos Por cierto, tengo tatuado una águila aquí en el pecho Y no me la puedo quitar, tío O sea, es feísima, ¿eh? Me la tatué por a ver cómo quedaba y eso Pero, joder, macho, qué feo, tío No sé para qué le di a comprar a eso Pero bueno, vamos para adentro de la peluquería Aquí a la peluquería de Doc Y nada, vamos a ver Ojito, bueno, nos van a contar aquí Y la historia de las historias, ¿vale? Pero bueno Vamos a ver qué pasa, Doc Qué pasa, All Star Claro que sí Lo de anoche fue la bomba lo de anoche Joder, pues yo voy a jugar al modo carrera ya bastante tiempo, ¿eh? Así que lo de anoche no sé Y además lo de All Star hace ya tiempo, ¿no? O sea, me están hablando de otra cosa aquí Y no sé Pero bueno Claro, como jueguen los partidos El Risen Star, ¿vale? El partido de los... De los... De los nuevos de la NBA, ¿no? Por decirlo así No me sale bien Así que vamos a ver, chicos Que no están contando aquí Porque yo ni lo estoy leyendo No me da ni tiempo, ¿sabes? Claro que sí Anotan todos esos puntos Si hablas de mí, sí Claro Bueno Hay que... Hay que pagarlo, ¿no? Es que soy mala gente, tío Hay que pagarlo, ¿sabes? Creo que te va a quedar genial ¿Estás listo? Bueno, vamos a ver Ojito Pero bueno ¿Ya has echado el Tinti? Bueno, 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 bueno Más rápido, chaval, imposible, ¿eh? Me veo raro, señores Pero me pega con la ropa, ¿no? Porque soy don azul Así que... Tengo que ser el fucking blue, ¿vale? Del parque Y... Nada, vamos allá, chicos Previa del partido Bueno, ahí veis Las zapatillas de Nike, chicos Que me las he tenido que cambiar Me he tenido que poner esas Porque la compañía me ha llamado la atención o algo Y no sé qué ha pasado Pero... Al final me tengo que poner... Esas zapatillas, ¿vale? No me puedo poner las otras From the center, ¿vale? Por decirlo así Así que... Pues nada, con esas mismas da igual Vale, bueno, esto es esto, ¿vale? El armario, ¿vale? Esto es lo que quería mirar yo ahora Mira, vamos a poner los calentadores La camiseta esta Eh... No, hombre Los calcetines cortos No me gustan largos, la verdad Y las zapatillas, pues... Las Nike, evidentemente Pero, oye Aquí no están mis Nike Mmm... Vamos a ponernos estas Porque pega con el equipo, ¿vale? Creo que son blancas Ahí está Vale, bien ¡Hostia! Esas zapatillas las tengo yo, tío ¡Hostia, tío! Esas zapatillas las tengo yo, chaval ¡Qué fuerte, tío! Pues no se... Vale, habéis descubierto en este vídeo Que me gusta Nike, ¿no? Vale Tío, bueno No sabía yo que tenía esas zapatillas Pero... O sea, pero las tengo en la vida real Me refiero O muy parecidas, ¿eh? No me jodas Bueno, vamos allá, señores Con el pelo azul Claro que sí Miren las pancartas Las pancartas Con el pelo azul, tío ¡Qué fuerte! Vale Ritual de partido ¿Cómo no? La ritual Madre paca Ahí está, vamos Iba a cambiar el ritual Pero no Me ha gustado, me ha gustado Hostia, me mola como webes, tío O sea, está chulísimo Hostia, la equipación blanca Con esta interior blanca también Y... Y lo da La parte de abajo no la he visto todavía Yo también me he puesto unos calentadores en las piernas A ver Bueno, ahí está Leonard Está bien gasado por lo que veo Bueno, tenemos equipazo, ¿eh? Bueno, pues ahí vamos a empezar, señores Vamos a ver Ah, no Pues lo de abajo es negro Y lo de arriba es blanco Bueno, pega Pega O sea, la interior blanco y negro Va a perder Ya vamos a ver, chicos ¡Ojo! ¡Ooooh! ¿Cómo empieza esto, señores? ¡Madre mía! ¡Qué canastita, eh! Y vacilando, y vacilando O sea, voy de sobrao Voy de sobrao Ojo que me ponen el bloqueo No se me escapa esto Hemos eliminado a los Houston Rockets A los... ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí va Forbes ¿La mete? ¿Le pone el tapón? No, buena bandejita ahí Vale, por la dentro Pues empieza el partido muy bien, ¿eh? 0-5 ahora mismo Buen robo ahí de Forbes Y... ¡Ah, bien, bien! Vamos a ver Por lo que estaba diciendo, chicos Hemos eliminado a los Golden State Warriors A... A los de estos A los Houston Rockets Joder, tío Me ponen 4.000 bloqueos, ¿eh? Me cago en todo La primera jugada que he hecho Ya me he puesto caliente en el partido, ¿eh? O sea, es que... ¡Uh! Vale, bien, bien, Gasol Lo que he hecho al principio en el partido ¡Oh! ¡Campo atrás! ¡Uy! Casi, casi, casi me como el campo atrás, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué tapón me han puesto! ¡Uf! Vale, bien, 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 bien ¡Bien, bien, bien, Aldri! ¡Madre mía, Lamarcus! ¿Cómo está, señores Lamarcus? Me han puesto el tapón, tío Me han bajado un montón la nota, ¿eh? Espérate Ya no estoy ni caliente ¿Qué había sido? Pensaré el partido Y he hecho ahí un par de regates, tío Y para adentro, ¿eh? 2-3 ¡Uf! La falla, bien ¡Uh! ¡Cuidado! Monroe Monroe ¡Ojo! Gasol ¡Bien, Gasol! Madre mía, cómo proteger el Gasol, señores Sí, señor Vamos a ver, ojito Vale ¡Oh! Falta Y casi es el 2-1, ¿eh? Pues esto Este partido empieza, señores Claramente bien, ¿eh? O sea Tenemos muchísimas posibilidades de ser campeones Venga, Aldri Para adentro, ¿no? Con dos tiros que tiene Vale, bien La primera para adentro Aldri no tira muy bien Los tiros libres Pero bueno Vamos a ver si mete la segunda también ¡Bien! No te he echado el pario No te he echado el pario Vale, pues 0-9, ¿eh? Joder, tío O sea, estamos ahora mismo aquí Impresionantes, ¿eh? Vamos a ver, ojito Antetocumpo Madre mía Me cuesta decir No, hombre Antes le llamaba Antetocumpo Pero me cuesta decirlo un montón, ¿eh? Leonard Pero no Ojo, Leonard Se la juega con el tiro Y la mete, tío Pero bueno Pero bueno Que lo dejamos a cero, ¿eh? Termina el partido Y lo dejamos a cero esta gente Claro que sí Intentan encontrar el modo de anotar Les está costando Le pontea un poquito Oh, le la mete, tío No Y por fallo, mío Bueno, no me ha dado error defensivo Porque en verdad he llegado a saltar ahí Vamos a ver si le pongo un bloqueo ¿Sales o no? Ojo, Leonard Se la juega en el último segundo Ojo, Lamarcus Uy, Lamarcus, tío Lamarcus está muy roto, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Que se mete este coto Vamos a llamarle Yanis, ¿vale? Porque se llama Yanis Antetocumpo Que pena, tío No consigue anotar Y allá Ojo Yanis Uy Uy, Antetocumpo Antetocumpo, señores Dos tiros libres para él Ojito que Nos hemos quedado en 11 puntos, ¿eh? Nos hemos quedado en 11 puntos Y... Ojito que ahora están metiendo ellos, ¿eh? Están metidos en el partido otra vez 1-7-11 No tenemos todavía la ventaja Vamos allá Vale, bien Vamos a ver, joder Mucha gente en esa esquina, ¿eh? Que daba poco tiempo ¡Uy, la meto, tío! ¡Qué buena, tío! Que daba muy poco tiempo, chico Y he dicho, bueno La tiro ya desde aquí, ¿sabes? Casi, tío Ojo Ojo Antetocumpo Uy, oye Ojo Ah, no le ha saltado nadie, tío Venga, señores Má intensidad, ¿no? Má intensidad aquí al partido Uy, uy, uy Que si no llega el balón, ¿eh? Ojo, verde, verde Bien Vamos Nos estamos moviendo muy bien, ¿eh? De 16-9 Ay, el aliúm, tío Soy Soy un calenturiento, ¿eh? Soy un calenturiento Ay, la ha perdido, la ha perdido Vamos, Artur y la salva No, tío Ah, bueno, bueno, no Pero el balón para nosotros Lo ha tocado en él Joder Ala, y me cambian, tío Bueno, vale Entro en la segunda parte Pero, joder, tío Si ya estamos a tres puntos Teníamos más ventaja Cuando yo estaba, ¿eh? Vamos a ver Tony Parker Estoy de escolta ahora Pero me viene bien Porque de escolta Pues puedo tirar perfectamente Uy, que cortada Te ha pegado, tío Que cortada te ha pegado Vamos a ver Vamos al medio aquí un poquito Ay, que buen robo, tío Ha sido de potra Pero bueno Me vale Ojo, Gasol Bien, Gasol Vamos Venga, una asistencia ahí buena Un Gingasol, ¿no? Reventando, ¿no? Joder Venga, vamos, ¿eh? Ojito Rockdown con el balón Vamos a ver lo que hace Joder, me ponen el bloqueo otra vez Están más que moviendo el mío Y todo el rato me ponen el bloqueo a mí Otra vez bloqueo Tira solo Ojo, es que normal Me he comido tras bloqueo En la misma jugada y triple 24-26 Venga, vamos a ver Estamos a dos puntos ahora, ¿eh? A mí es que me gusta poner bloqueos, tío Yo sé que los bloqueos son más bien para Para los pibos Y eso, ¿no? Pero En un pick and pop O sea, me puede valer, ¿eh? O sea, ponerle yo bloqueo Desmarcar Es que lo que hago A veces es un pick and roll Hago un pick and pop O sea, hago un bloqueo Y luego me desmarco yo Y un pick and roll es Que te ponen el bloqueo Y tú tiras, ¿no? Pero yo hago esto, por ejemplo Se come el bloqueo Me vengo yo para la esquina Tiro y... ¡Para adentro! Exactamente, señores Exactamente Buena, buena, buena Venga, 31-26, ¿eh? Nos volvemos a poner otra vez Ahí... Bien, bien puesto Me he puesto que ahí va Brooklyn otra vez Ojo, se la pasa Monroe Madre mía, vaya... Vaya matazo, ¿no? Vale, ahora se la sacan ahí A... A Tony Parker Me voy yo por aquí a la esquina Vamos, se pone Ah, tío, venga Ya acabo de fallar ese triple solo, tío No, me falla ese triple Y estoy caliente otra vez, ¿eh? Bueno, llevo tiempo ya caliente Otra vez me están poniendo 200.000 bloqueos Vamos a ver Ojo parte Parker del otro equipo, ¿vale? No de mi equipo Vale, bien, bien, bien Rudy Kane Esa no va para adentro, tío Ni de coño Vamos Eh... Vale, de dos Vale, bien, bien, bien Oye, el look que me he puesto Para la final me mola, ¿eh? Me mola el look que me he puesto Yo creo que ya me lo voy a dejar Para siempre en el parque y todo Uy, la mete Y la mete en el último segundo, tío Ojo, ojo Que no se rinden, ¿eh? No se rinden, tío ¿Cuánto vamos? 30-33 Está el partido ahí, ¿eh? Está el partido ahí, tío A ver lo que dice el entrador Deja de improvisar sobre el parque Y aprovecha las posesiones Vale Sigo primero en la NBA Como triplista Mira, mi cara de niño bueno, ¿eh? O sea Es mi cara de niño bueno Vale, venga, vamos, ¿eh? 3 de puntito que me he hecho yo 55% de tiros de campo Está muy bien Darse cuenta que en la NBA, por ejemplo Hacerse 60 ya es complicado Tener 55 es bueno Lo normal, lo normal Es tener 40, cosas así De por ciento Ojito que nos ponemos 32-33 Uf, está el partido ahí, ¿eh? Estamos en el tercer cuarto y Me he atascado con los regates Ojito a Aldrich Se la juega punteado Ojo, Gasol Bien Y yo ahí he intentado saltar Por si la fallaba Tico, acá es el rebote Que la podemos cagar, ¿eh? Vamos a ver, Ojito Voy a intentar robar Uy, casi Ojito ante Tocumpo Uy, otra vez iba yo ahí A poner rebote Vamos a ver por dónde salgo, tío Uf, es que no me deja Uy, he tirado a ese Lo he tirado con el poco cuerpo que tengo, tío Y lo tiro al suelo, ¿eh? Cuidado con eso Vaya tela ¿Cómo lo he tirado, tío? Aquí he salido como una bala, ¿eh? No sé si habéis fijado Pero he salido corriendo a tope Ojito, ojito Monroe Uy, 2 más 1, tío ¿Qué más nos va eso ahora, tío? Ahora que estábamos ahí 37-32 Y encima 2 más 1 Ojito, a ver si mete el 1 ¡Ay, la falla! Bien, bien, bien Buah, lo tengo aquí solo para tirar Vale, bien, verde Vamos, vamos Vamos ahí Que vamos por el anillo, señores 4-34, ¿eh? Ojito que los Milbuki Están a tope Esto se nota que una final, ¿eh? Ojito, la falla Uy, ante Tokumpo, tío Ante Tokumpo es una locura Vuelven a atacar el aro Y le están sacando partidos Es que hacen lo que les da la gana Ya llevan 4 de las últimas 5 canastas Desde la pintura Bueno, digo, a ver si le hago rompe a tobillo o algo Creo que va a no caer No cae la breva ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¿Qué hago pidiendo? Se le ha entrado para adentro, tío ¡Ojito, ojito, ojito! No llego, tío No voy a llegar ni de coña ¡Ojito, eh! 38-40 ¡Uy! Ahí sí le he hecho rompe a tobillo ¡Ay, no! Pero si era para Gasol ¡El pase, tío! ¿A dónde va? ¡El pase! Ahora, tira Eso, eh ¡Bien! ¡Vamos! Otra asistencia más que me gano Buena Welch Buena Welch Welch Buena Welch A este no hay que dejarle tirar, eh Al Snell este De triplista Hay que cubrirle en la cara Hemos cambiado, ¿no? Desde que me han metido ahí en la segunda pared O sea, desde que me han cambiado la primera vez Ha sido terminar el primer descanso Y ahí Madre mía, cómo se mueven, tío ¡Ojo! ¡Uy! Esa es verde ¡Oh, no, no, no! Lo ha fallado, tío Ha hecho la animación De que... De que... De que la fallaba, eh Ojo, me han cambiado, tío Vamos a ver en qué acaba el partido Vale, 42-53 Lo han hecho muy bien, sin estallos, eh Ojo, que cubro ante... O sea, que cubro ante... Ante Tokupo, eh Vamos a ver cómo cobro... O sea, cómo cubro yo al bicho ese Esta es para mí Esa va para adentro ¡Oh, tío! No puede... No me lo creo Vamos a ver 16 puntos 4 asistencias 50% en triple Es que esa... Esa tenía que haber ido para adentro, eh Ahora está Patty Mills Ahora en la pista Vale, ahí está bien el bloqueo No Iba a tirar Pero no me he fiao, eh Ojo, Leonard Uy, Leonard Si te mete eso Madre mía, Leonard Hijo mío ¿De qué estás hecho? Uf, hostia 3 segundos, eh 3 segundos, tío Ay, me toca tirar a mí Espérate, espérate, espérate Me voy a subir Ahí Y ahora Es demasiado bonito Para que... Para que fuera real, eh Pero bueno, vale La vieja en qué pedazo de nariz tiene... Tiene nuestro colega... Eh... Ginobili, eh Madre mía Por cierto, argentino, Ginobili, eh Saludito para todos los martinos Venga, pues Vamos a entrar al último cuarto Tenemos una ventaja considerable, vale Tenemos una ventaja de 12 puntos Así que por ahora Vamos a ver si podemos aguantarla bien No hace falta ir corriendo a las posesiones Hay que gastarla Tengo que salir de aquí Por Ruti Gay Uy, qué buena En el último segundo, otra vez, eh Madre mía Vale, 19 puntitos ya Sigue el 50% en triple ¿Por qué? Tengo que meter una Debería subir el porciento, ¿no? A lo mejor que falla una antes Y ahora me ha vuelto otra vez al 50% Vale Fíjate la contra Es que no voy a llegar yo, tío Yo creo que pasa atrás Y que tira ahí Patimil Saludito Patimil Bien Vamos Sin consistencia Sin consistencia 19 puntitos Vamos bien, eh O sea, bueno Yo creo que el partido ya Estamos menos ganados Lo que pasa es que hay que controlar los tiempos Y ya está, eh Cuidado con los triples Ojito ante Ante Tocumpo Es que como se me mete Ante Tocumpo ¿Qué hago yo abajo, tío? Uy, cojo un rebote Mira Se la quería Si es que tengo ganas De hacerse la ante Tocumpo, tío Pero que va ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos a ver si llego a los 20 puntos He llegado, ¿no? Sí Bueno No he llegado mucho Yo creo que la falla más por el otro No sé qué le pasa Pero está tirando muy poco Es imposible Joder Me lastima mando bastante ahora mismo, eh Venga, tío Se me queda lo del parque De meterme de vez en cuando Uy, que tapón Que tapón, tío Este pase es para Leonard, eh Ahora sí sale Ahí está Ahora sí sale la Liup, tío Ahora sí sale la Liup Muy buena, muy buena Vale, bien, bien Ahora sí No es tan espectacular, ¿no? Porque ha sido en plan La finalización en bandeja Pero bueno Vale, tiempo muerto De la Miwuki Vale, bien, bien, bien 46-64, eh Números al revés Ojito, aquí está el Coyote El Coyote o San Antonio Vale, vamos, eh Seguimos con Antetokounmpo Aquí es como si me metan Middleton Middleton que es más tripleto también Vale, ojito, me dio a Forber ¡Ay, campo atrás! Uy, tío, el regate, tío El regate, tío Acabo de perder dos monedas Por eso Dos monedas Vale, vamos Bueno, ya las monedas Ya me dan igual Tengo 1-24 de media Y esto hasta que llene la barra Para subir 1-25 Me puedo tirar 4 años, ¿no? Así que No hace falta las monedas Un poquito Parker La falla La coge Monroe ¡Buah! Taponazo de gasol Y encima la coge en el aire Fíjate que pase Ojo esa Venga ya, tío Ahora me está fallando más De lo normal, eh No estamos espabilados Oye, ya no estoy con Antetokounmpo ¿O qué? Creo que me han cambiado otra vez de asignación 6 puntos de Antetokounmpo, eh Ya vamos tranquilos Dos minutos para el final Fíjate que tiro ahí Más bueno Ay, tío Qué pena No me voy a cansar ya tanto corriendo Ay, tío Lo he dejado solo Lo he dejado solo Vamos a ver Porque Codenarse ahora Presión fuerte Vamos, Gasol Vamos, Gasol No la falles Bien Vamos Otra asistencia, tío Estoy de asistencia Ahora, eh Porque ahora tiro No me está más O sea, no me está marcando Ni uno No me cambia No me cambia la asignación Que Visto, Antetokounmpo Ojo, se da la vuelta Al poste Vale, bien La falla Visto Aldri para Gasol Gasol para mí Claro que sí Ojo Venga, tío Nada, nada, nada No marco ni uno Me hago el hueco Para quedarme yo solo Y nada Madre mía, Antetokounmpo, tío Va hacia la cocina Pero del tirón, eh Madre mía Madre mía, la fusión, tío Venga, Aldri Dame otra asistencia Claro que sí, señor Eso es Ocho asistencia, eh O sea, si doy No creo que me dé más tiempo Porque me quedan segundos ya de partido Pero si me dan otra Uy, uy, uy Cuidado, miro el tono Nada No tira Si doy dos asistencias más Me hago un doble-doble, eh Vale, bien Pero qué ha hecho Que me lo ha dado a mí Ojo Aldri Bien No creo que me dé tiempo, tío Hacerme un doble-doble, no Ojito, nueva asistencia, eh Nueva asistencia Tengo que dar otra A ver si me da el nombre del partido O no Por hacerme el doble-doble Digo yo Madre mía Están consumiendo muchas posiciones A punto la tira Bien Dame, dame Ojito, siete segundos Vamos, Aldri Tira, Aldri Pero tira Pero tira, Aldri No ha querido a Aldri, tío No ha querido a Aldri Confiesa No ha querido tirar Para que no me haga el doble-doble, Aldri Cabrón O sea, lo tengo que decir esto ya Así de claro, chicos Porque no me ha jodido, tío Me acaba de joder Aldri el doble-doble, eh O sea, no hay más Me acaba de joder entero Pero entero, eh Ahora vamos a ver Todo lo que nos da en este partido Vamos a ver Vale, vale Vale Ahí, ocho mil puntitos, vale La monedita ahí La afición sube Vale, pues nos vamos Estamos ganando el primer partido, chicos De esta final de la NBA Así que bien, bien Vamos a ver si Si esto sigue así Y podemos llevar el anillo, eh Luego tenemos que jugar contra ellos Y es verdad que en parte del partido Han estado muy cerca Así que algún partido se puede complicar Es casi seguro que algún partido se va a complicar, eh Pero bueno Vamos allá, chicos A ver qué tal nos salen los siguientes partidos 19 puntos Nueva asistencia Un rebote Uno nada más La verdad son muy pequeños Cinco triples solo De 12 La verdad es que Debería haber metido muchos más Porque para ser triplista Joder O sea, no he metido mucho, eh Bueno, bien Bien Pues nada, chicos Vamos a dejarlo aquí, vale Este episodio De... Bueno, el primer episodio Pero digamos De la final, vale Porque Del modo carrera Ya tenemos bastante subido al canal Vale, chicos Así que nada Pues eso Espero que os haya encantado Vale Si queréis más Ya sabéis Dejad un pedazo de me gusta Para apoyar esta serie, vale Y nada más, chicos Pues eso Espero que os haya gustado Live favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós